Es un honor poder recibir este reconocimiento por parte de la Universidad de Mendoza. Para nosotros sería ideal que todas las universidades nacionales traten el tema indígena, que no sea mero discurso, que sea realidad, que nuestros jóvenes tengan posibilidad de llegar a este lugar para que también se formen profesionales. Entonces queremos que nos integren, que no sea un reconocimiento, que sea algo real, concreto, como así lo están haciendo ahora. Por eso estoy muy agradecido por estar aquí a través de este reconocimiento, que para mí es un logro de toda la lucha de los pueblos indígenas.